. Como vimos en nuestra primera emisión, las principales novelas de Julio Verne aparecen entre 1863 y 1886. Son las más conocidas, Cinco semanas en globo, Viaje al centro de la Tierra, Los hijos del Capitán Grant, La isla misteriosa, Michel Strogoff, un capitán de 15 años, Tribulaciones de un chino en China, De la tierra a la luna, 20.000 leguas de viaje submarino, Escuela de Robinsones o La vuelta al mundo en 80 días, al margen de otras que no lo son tanto, menos espectaculares pero también notables, Matías Sandorff, La ruptura del bloqueo, Una ciudad flotante, Aventuras de tres rusos y tres ingleses, El chancelor, Dos años de vacaciones o Los 500 millones de la Begum, entre otras. También trabaja en las adaptaciones teatrales de tres de sus novelas, La vuelta al mundo en 80 días, Los hijos del Capitán Grant y Michel Strogoff. Y al margen de sus diez obras póstumas, entre las que destacan obras como Los náufragos del Jonathan, El faro del fin del mundo o La caza al meteoro, y también París en el siglo XX, que Hetzel debía rechazar por excesivamente futurista y que conoce hoy un gran éxito, Berne debía escribir 54 novelas pertenecientes a los viajes extraordinarios, 24 relatos, 27 obras teatrales, dos colecciones de cuentos, además de cuatro obras geográficas, de sus artículos y su copiosísima correspondencia. Su capacidad de trabajo era inmensa, también en lo que se refiere a la documentación que quería lo más exacta posible. Tras la derrota francesa contra Prusia y tras la comuna de 1871, año en que es nombrado Caballero de la Legión de Honor, como más adelante será oficial, los Berne se instalan en Amiens, la ciudad de la familia de Honorín, no demasiado alejada de la capital, que le permite trabajar con mayor tranquilidad y de la que será concejal a partir de 1888. Es decir, los Berne buscan la comodidad, pero el escritor necesita una actividad pública compatible con la soledad del creador y se mantiene, en cualquier caso, al tanto de los debates científicos o técnicos de su época, conservando hasta el final de su vida una veintena de suscripciones a publicaciones diversas. Porque Berne no es un científico con vocación de novelista, sino un novelista con intuiciones de inventor. Son los científicos quienes deben dar forma a sus invenciones. La formación científica de Jules Berne, lo que le ha permitido hacer este tipo de novela científica, entre comillas, arranca de su curiosidad universal, que le conduce a ser un devorador de todo tipo de revistas científicas en un momento, en una época, en la que los constantes descubrimientos y los constantes progresos científicos se proyectaban sobre la sociedad y, a menudo, daban lugar a debates apasionados. Únicamente, como ejemplo de ello, pues citaré el caso del debate público que se originó a partir de si la conquista del aire debía de hacerse a partir de medios más pesados o más ligeros que el propio aire. Jules Berne debía participar en este tipo de polémica, de debate, apostando por los más pesados que el aire. Y, naturalmente, una opción u otra debían conducir a inventos completamente distintos. Pues, bien, así imaginará en Robur, el conquistador, imaginará un helicóptero más pesado que el aire como forma de elevarse. Esto quiere decir que estaba absolutamente al corriente de todo lo que ocurría en el mundo científico y a su alrededor. Él mismo citará que el punto de partida para la vuelta al mundo en 80 días arranca de dos elementos. Uno de ellos, un debate que existía en los medios periodísticos, según el cual, después de la apertura del canal de Suez y después de haber atravesado los Alpes con el túnel del Montseny, por debajo de los Alpes, entre Francia e Italia, ya era posible rodear al mundo en menos de 90 días. Esa apuesta existía en los periódicos de la época. Y es el punto de partida para la vuelta al mundo, ¿verdad? Y el punto de llegada es otro elemento también de tipo científico que también está a la orden del día en la época. Este día que cualquier viajero que se desplaza acaba ganando al tiempo y que constituye, digamos, esta culminación sorprendente de la obra, según la cual los viajeros disponen de un día más para llevarla a cabo, es algo que estaba de moda entonces. Edgar Allan Poe había hecho un cuento sobre ello, imaginando un día que contuviera tres, ayer, hoy y mañana, y, en definitiva, Jules Verne no ha hecho, sino proyectar en la literatura, elementos que estaban entonces a discusión dentro de la sociedad. Su curiosidad también es la misma que la que existe en esta época en Occidente hacia todo ese inmenso territorio al este de Rusia, que es la Siberia, y que le va a conducir a crear Michel Strogoff dentro de un panorama de invasión de ese inmenso espacio siberiano por parte de los uzbecos, recreando una versión moderna de un edipo al que el amor filial impide que se vuelva ciego. Y así podría continuar detallando cuáles son los elementos científicos que están en el germen de cada una de sus novelas. Por ejemplo, la posible existencia de un mar polar que conduzca de una forma más rápida entre los continentes estará en la base de las aventuras del capitán Ateras. Y todos los debates de la época en torno a la estructura y la temperatura del núcleo de la Tierra, así como los adelantos de tipo paleontológico, están en la base del viaje al centro de la Tierra. De manera que las obras de Verne toman como punto de partida debates científicos de la época. Su formación es esa curiosidad que le induce a interesarse por todo, absolutamente, hasta el mismo momento de la muerte, y sus novelas son el reflejo de ello. El primer atractivo de su obra se debe a su anticipación de los progresos futuros. Los viajes espaciales, su previsión de la televisión, de la guerra química y bacteriológica, del aire acondicionado o de la radioactividad, o de las redes de metro, por no hablar del helicóptero o de la escafandra, incluso los cálculos para evitar la catástrofe de la caída de un meteoro a la Tierra mediante un desvío de su trayectoria, argumento tan reiterado en el último siglo, hacen de él un anticipador, sin duda. Pero sus protagonistas no son los científicos, sino, como señala Foucault, héroes enérgicos y positivos, que aprenden desde su ignorancia, mientras que los sabios, cuanto menos se equivocan, más perversos resultan. Su vida privada no le resulta satisfactoria, por ello se refugia en la imaginaria. Su elaboración de una geografía ilustrada de Francia le había permitido comprar un velero y más adelante había de tener dos más, cada vez mejores, con los que navegaba casi siempre con compañías masculinas. Pero antes incluso de los disparos de su sobrino, que le dejarán secuelas físicas de por vida, dejará de hacerlo repentinamente. Por otra parte, su hijo Michel es una fuente de disgustos para el escritor, con una infancia enfermiza y rebelde y una adolescencia que transcurre en parte en un reformatorio y en la que se teme incluso su suicidio. En 1878 le embarcará por la fuerza hacia las Indias. A su regreso, 18 meses después, la rebeldía de Michel contra su padre se mantiene. Al margen de alguna desastrosa aventura financiera o de sus desacuerdos políticos, paradójicamente padre e hijo acabarán colaborando en la escritura. Siempre infeliz en su matrimonio, en 1885 muere su amante Estelle Duchesne, cuando menos su amante intelectual, ya que sus relaciones siguen siendo un misterio. Desde 1878 el escritor atravesaba fases de angustia alternadas con otras de euforia, teme un empobrecimiento de su inspiración y la imagen de la muerte se hace frecuente. Las tribulaciones de un chino en China dan buena prueba de ello. Verne cambia su inspiración científico-viajera por la policíaca, sin alcanzar el mismo éxito. Asimismo, imagina continuaciones para algunas obras que admira en especial. Así, La esfinge de los hielos es una segunda parte para las aventuras de Arthur Gordon Pym, de Edgar Allan Poe, y Segunda patria es la segunda parte del Robinson suizo de Rudolf Mies. Su salud es mala, con problemas de cataratas y de diabetes, y le han prohibido fumar. Con algunos problemas económicos también, como consecuencia de unos inexplicables contratos con su editor, se muda a una casa más modesta. Su nivel de vida, sus gastos desmesurados, incluso para un escritor de éxito como él, le causan numerosos problemas cuando disminuyen sus cifras de ventas a partir de 1880. Sin alcanzar lo que entiende como gloria literaria, es decir, ser miembro de la Academia Francesa, sufre cuando le consideran un escritor menor, de éxito, pero menor, un mero autor de novelas de aventuras. Todo ello confluye en el año fatal de 1886. Venta de su yate por un precio ridículo, intento de asesinato por parte de su sobrino, y muerte de su editor, de su alter ego desde hacía tantos años, Hetzel. El escritor se consagra cada vez más ferozmente a la soledad y al trabajo. Y en 1888, cuando nadie lo podía imaginar, se presenta a las elecciones municipales de Amiens en la candidatura radical socialista. Son los rojos de la época. Sin embargo, Verne había condenado la comuna y sus opiniones no podían considerarse de izquierdas. Claro que Verne sabe que dicha candidatura será la ganadora, ya que su cabeza de lista, el alcalde de los últimos diez años, ha transformado la ciudad. Y así, Verne, reelegido durante 16 años, se responsabiliza de la comisión de espectáculos, con abundantes medidas a favor de la educación y el desarrollo cultural. Desde entonces, apenas abandonará a Amiens, donde recibe toda clase de honores. Pues bien, no es fácil definir el pensamiento ideológico o político de Verne, que había de evolucionar hacia el escepticismo con el paso del tiempo. Los náufragos del Jonathan, una obra póstuma, incluía un análisis de los comportamientos sociales de los personajes, con una amargura y un escepticismo que no encajaban con la imagen que los lectores tenían del autor, por lo que los hijos de Verne y de Hetzel lo suprimirán. Es el único caso de crítica política que el creador había incorporado a sus novelas, y se verá censurado tras su muerte hasta las actuales reediciones de sus obras. Pero es evidente que el Verne liberal de su juventud y de sus años de madurez, que cree en la bondad humana y en un optimista desarrollo de la especie, a partir de una ciencia al servicio de sociedades más justas, ese optimista lúcido va a dar paso, en palabras de Driesbach, a un filósofo amargo cuyo pesimismo se aproxima, en cierto modo, al de Nietzsche. En otras palabras, a un paradójico anarquista conservador, como a veces se le ha definido. Su antisemitismo tiene mucho que ver con la Francia de la época, ya que Verne es contemporáneo del caso Dreyfus, auténtica piedra de toque para una sociedad antisemita. Quien le tacha de conservador, a partir del análisis de personajes, de situaciones o de las estructuras primarias de supervivencia que aparecen en sus obras, tiene tantas razones como quienes le consideran un anarquista, a partir de otros personajes y otras obras. Por ejemplo, el personaje de Nemo, en 20.000 leguas de viaje submarino, no desvelará la razón de su misantropía, convirtiéndose en un símbolo de la rebeldía social y del individualismo, sin otro tipo de causa social que la repugnancia ante la estupidez y la condición humanas. Y, sin embargo, utilizará el oro de los galeones de la Bahía de Vigo para ayudar a los rebeldes nacionalistas contra Inglaterra. Esto al menos está claro. Su antianglicismo explica que sus héroes favoritos sean norteamericanos, es decir, rebeldes, y su abierta simpatía hacia los escoceses como pueblo oprimido. De manera que no es fácil atribuir una ideología determinada a Verne, más allá de lo que Comper define como un idealista romántico, un utópico en la línea sansimoniana de su amigo Nadar, que sueña con sociedades organizadas en función del mérito y la capacidad, y en las que la convivencia se basa en el bien común. No es fácil describir la ideología de Jules Verne si pretendemos entenderla como algo coherente y que se desarrolla de una manera lógica a lo largo de su vida. En el plano político, en 1848, tiene ciertas simpatías socialistas, pero con el imperio se encuentra absolutamente cómodo. Durante la república será ordenista, pero en 1888 formará parte de una candidatura radical en las elecciones municipales. De manera que en el terreno de la actividad política no es precisamente muy coherente. En el terreno de la ideología también hay que matizar, porque naturalmente en la guerra de secesión americana toma partido por los nordistas y está en contra de la esclavitud de los negros. Pero en una de sus novelas uno de sus personajes compara sin el menor rubor a los negros con monos sin cola. De manera que esto es matizable también. Y en el plano, por ejemplo, del antisemitismo tan frecuente en la Francia de la época, Jules Verne estará en contra de la revisión del proceso de refus, es decir, tomará partido a favor de la autoridad del ejército a costa de la justicia, guiándose exclusivamente por el antisemitismo. De manera que no puede decirse que Jules Verne tenga un pensamiento coherente a lo largo de su vida, ni que se nos muestre tampoco como a menudo lo hacen sus personajes, que parecen tomar siempre partido por el oprimido, por el débil en comportamientos de tipo generoso. Mientras que Jules Verne a menudo defiende los privilegios de su propia clase dominante a través de una cultura dominante y a través de ese escepticismo social que le conducirá al desencanto de los últimos años. Jules Verne siempre es contradictorio. Por ejemplo, toma partido en Europa a favor de las nacionalidades oprimidas, las pequeñas nacionalidades oprimidas por los grandes estados. Me refiero a Escocia o Irlanda, por ejemplo. En cambio, cuando de lo que se trata es de África o de Asia, las cosas cambian. Y allí los pueblos a los que se lleva la civilización son pueblos que hay que civilizar, incluso si es preciso por la fuerza, puesto que en el fondo no se trata más que de salvajes. De manera que intentar entresacar de todo ello una ideología de tipo coherente es prácticamente imposible porque todas las posibilidades son ciertas, pero todas se anulan en sus respectivas contradicciones. Y es que en este terreno, como en todos los demás, Jules Verne es un personaje extraordinariamente contradictorio. Las siete novelas astronómicas de Verne destacan por su originalidad al margen de inspirar algunos episodios de Tintín, el personaje de Hergé. No siempre es fácil tomar en serio las propuestas de Verne. Sin embargo, por absurdo que parezca, que la cola de un cometa arrastre un trozo de la Tierra con algunos de sus habitantes, es lo que ocurre en Héctor Servadac. Allí sobrevivirán superando un sinfín de peripecias hasta que el mismo cometa les devuelva a la Tierra tras capturar un asteroide y haberse aproximado a Venus, a Júpiter y a Saturno. Como señala un crítico, es casi el mismo programa que las sondas Voyager de la NASA efectuarán un siglo después. Estas obras muestran lo fascinante que resulta su capacidad de trasladarnos a las claves desconocidas de la existencia. Simón Vierne las ha analizado en el marco de un mundo estructurado en su dinamismo y su coherencia por ese sustrato mítico al que recurre la humanidad para explicarse, por el lenguaje del mito con el que el ser humano responde a las incógnitas de su naturaleza y su destino, y que por ello mismo es intemporal y moderno. La crítica sitúa el conjunto de su obra bajo el signo triádico del fuego de Prometeo, Fausto y Vulcano, es decir, la ciencia, el poder y la técnica. Por todo ello, aún es más paradójico ver como Verne, capaz de alzarse al nivel del mito, pero también sucumbe a los prejuicios más infantiles. Pues sí, Verne también adoptó numerosos tópicos. Ya he mencionado anteriormente su antisemitismo visceral, pero también por lo que toca a las naciones o al concepto de los pueblos. Es bien, sabido que Verne no le tenía ninguna simpatía, por ejemplo, a España y a los españoles. Basta observar el repertorio de sus personajes para darse cuenta de ello. Apenas hay españoles entre sus personajes. Y esto contrasta, por ejemplo, con los noventa ingleses y otros tantos americanos o franceses. Esto sin contar los escoceses, los rousos, los escandinavos, los canadienses y prácticamente de todas las nacionalidades. En cambio, hay muy pocos españoles. Por poner un punto de comparación, el núcleo, digamos, celta de sus personajes, se compone de 150 en 56 novelas. Y, en comparación con eso, ¿qué españoles tenemos? Pues los que aparecen necesariamente en un drama en México o los que arrastra la cola del cometa a su paso por la Tierra en Héctor Servadac y que va a pasar por las Baleares arrastrando a una serie de habitantes en la cola de su cometa, lo cual recuerda, por cierto, un monolito que hay en Formentera cerca del faro en memoria de Jules Verne. De manera que apenas existen españoles en sus obras. Aparece la ciudad de Palma también en alguna de sus novelas, pero, en general, la visión que tiene del mundo español suele ser peyorativa. Pondré algún ejemplo. En 20.000 leguas de viaje submarino, el oro que se extrae de los galeones hundidos en la bahía de Vigo ha ido a parar al fondo por, y cito literalmente, una decisión estúpida del almirante español que comandaba la flotilla, por ejemplo. Y, por mencionar otro ejemplo, en De la Tierra a la Luna se abre una suscripción popular para sufragar semejante aventura y todos los países rivalizan en generosidad, menos España, que, cito literalmente, apenas aportó un montón de reales. Lo cual le permite decir, e insisto, sigo literalmente, que es bien sabido que en España no se aprecia ni a la ciencia ni a los científicos. De manera que la visión que tiene de España no es precisamente muy favorable. Es cierto que los italianos tampoco salen mejor parados, porque Verne creía en lo que se denomina, desde comienzos del XIX, incluso desde finales del XVIII, lo que se denomina la filosofía de los pueblos, conjunto de tópicos según los cuales el inglés es flemático, es arrogante, es dominador, el alemán es trabajador, pero es irritable, el norteamericano es jovial, es emprendedor, es práctico, etc. De manera que sí, Jules Verne, en esta exposición de tipo universal que hace de los tipos, de los pueblos, de los paisajes, de los continentes, a menudo cae en tópicos, en lugares comunes y en ideas recibidas importantes. En conjunto, parece como si sólo apreciara a los pueblos que él considera enérgicos, emergentes, en los cuales ve cierta capacidad para dominar el futuro y menospreciar a los demás, y muy particularmente, con excepción de Francia, naturalmente, a los que representan el pasado, dentro de los cuales pueden considerarse Italia y España. La clasificación de 1978, en cuanto a cifras de ventas y ediciones, le sitúa como el cuarto autor más vendido en el mundo, con 26 millones de ejemplares y traducido a 40 lenguas. Tres veces el equivalente de Shakespeare, nueve veces más que el segundo autor francés repertoriado. Saint-Exupéry, el autor de El Principito. A finales de siglo, Verne sólo vivía ya para el trabajo, y decía él, el inventor de tantas máquinas. Yo funciono como una máquina, y no permito que mi caldera se apague. Verne ya no sorprende. Ahora es él quien se sorprende, por ejemplo, al hablar por teléfono en 1894. Sus enfermedades se multiplican. Artritis reumática, problemas con su cojera crónica, al no haberle podido extraer la bala, dilataciones estomacales, sordera, cataratas que sólo le permiten ver con el ojo izquierdo y que no quiere operarse, y por fin, crisis diabéticas a partir de 1904, que le paralizan el lado izquierdo, más tarde el derecho, y le conducen a la muerte a las 8 de la mañana del 25 de marzo de 1905. Hacía nueve años que no iba a París, y entonces se descubre que Verne había trabajado más aún de lo que sus contratos le imponían, que mantenía en reserva buen número de obras. Su hijo Michel se convierte ahora en la sombra de su padre, reescribiendo, corrigiendo, acabando borradores y ocupándose de gestionar nuevos contratos, más equilibrados para las obras póstumas también. Su muerte es sentida como la de un genio, pero Verne ya estaba demasiado acostumbrado a los honores en vida. Sin embargo, desde su muerte hasta mediados del siglo XX, su popularidad disminuye, su calidad literaria es discutida excepto por figuras como Apoliner o Tolstoy, y Hetzel hijo salda todos los derechos de edición a Hachet, evitorial que no se molesta en reimprimir las obras. Pues bien, a partir de 1950 será redescubierto por la crítica y un nuevo público, y ya no sólo como autor de novelas para adolescentes, sino como un creador de talla literaria. Es, guste o no, a quienes le consideraron un autor de obras a caballo entre las enciclopedias y los cuentos de hadas, el autor francés más traducido. Hoy nadie duda de su calidad literaria. Se ha convertido en una referencia para los procesos de formación del yo, y su explicación acerca de que la mayoría de sus historias han sido compuestas cuando la mayoría de las personas están durmiendo, debe ser tomada en sentido literal y en el figurado también. Es uno de los autores que mejor proyecta sobre la escritura las angustias y los deseos del ser humano en formación, siempre que se entienda que el ser humano nunca termina de formarse y que sus angustias y sus deseos le acompañan toda la vida. Por ello, reducirlo al creador de la novela de la ciencia o al de los viajes extraordinarios es empobrecerlo. Julio Verne ha dejado de asombrar con sus invenciones para empezar a conmover con su sensibilidad. Y sus obras, cien años después de su muerte, se han vuelto universales e intemporales, es decir, inmortales. Y para terminar os diré que el espíritu del hombre no puede ser detenido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!